En pie de lucha y en denuncia, como usted lo ratificó al iniciar el programa, trabajadores nos dicen, denunciamos, 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 y no tenemos respuesta inmediata. Y quienes sufren a la larga son nuestros hijos. Los camaradas de Caucagua, representantes de Péxico, demostraron... Esa es la pregunta que está por la carretera. Ellos demostraron en septiembre, por inspección de la Inspectoría del Trabajo... La existencia de la materia prima para producir en los jugos. Aunado a esto, ellos tienen sentencia porque violando... ¿Qué jugo es este, Claudio? Te dije a Rigorio, Claudio, ¿qué jugo es ese que se produce? El jugo yukerí. El jugo yukerí, yo me hace la cuña para que la gente sepa por qué no hay. El jugo yukerí no hay para que los niños, el paquete, el pack... El yukipack. No existen porque no lo están procesando porque no quieren procesar. Los compañeros tienen la fe porque estuvieron en los tribunales, en diciembre, en plantas, porque desacató el reenganche violatorio de casi más de 200 trabajadores en plantas de Caucagua, como lo hay en la planta de cereales en Carabobo, y como lo hay en la planta de San Suntable en Carabobo, como lo hay en Mariguitán en Margarita, como lo hay a nivel nacional. Él viola el artículo 72 de la Ley Agrónica del Trabajo al suspender a los trabajadores porque no lleva ni busca que la inspectoría verifique la existencia del problema que hay en la empresa. Pero él viola más que todo el artículo 148. Porque el artículo 148 reza, y por eso le pedimos el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro. Nosotros, los trabajadores, le damos la mano al señor Lorenzo Mendoza para producir para este país, pero apegado a las leyes. Él, en el artículo 148 reza, que él, al ver si hay una situación donde está la empresa perjudicada, llame a los trabajadores, llame a la inspectoría y verifique, y tomamos las medidas al caso. Pero como no lo hay, nosotros queremos que se aplique entonces el artículo 149 y 150, donde nos dice la Ley Orgánica del Trabajo, del proceso social del trabajo, que somos los trabajadores, a tomar la empresa conjuntamente con el empresario, verificar dónde están las fallas, y sacamos a la empresa a producir, que es lo que necesita el país hoy día. El camarada le puede explicar bien todo el expediente. El Consejo de Trabajadores, ¿qué ha hecho al respecto? Bueno, nosotros, este, por lo menos en mis condiciones, yo soy delegado de prevención, soy también uno de los afectados, en Pesicó, la planta Caucagua. Nosotros, efectivamente, desde el día 26 de agosto, que fuimos suspendidos los primeros 32 trabajadores, ¿verdad? Hasta la fecha ya vamos 250 trabajadores suspendidos. Bueno, para complementar lo que estaba diciendo el amigo Claudio, nosotros nos dirigimos al ser suspendidos arbitrariamente e ilegal. A mí me gustaría, nosotros, como en muchas denuncias que hemos hecho durante, en el transcurso de todos estos días, en diferentes organismos, cuando decimos ilegal, queremos explicarle un poquito a los televidentes, ¿por qué es ilegal las suspensiones? Porque las suspensiones, efectivamente, están en la Ley Orgánica del Trabajo, pero bajo cierto procedimiento, ¿no?